Amén. Te invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx en español, también sinjatora.org en español, también la página yacoswell.net en inglés, el canal de radio Sinjatora en ambas páginas de español, el canal de YouTube Shalom132. Todo el material que hay en todos estos sitios de internet es absolutamente gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio, no hacemos negocio más bien con la palabra del Eterno. Hágalo pronto de copiar los discos y videos porque el tiempo ya es muy corto, el tiempo es cortísimo. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy, es decir, la continuación del tema del poder del Oaxacodes. Ahora, recordemos esto, amados Sajim. Veíamos que Yahweh es poderoso y de Elohim es él. ¿Es él? ¿Es él? Y que el sol necesita ser ministrado por el Ruajacodis. Entonces, ahora, ministramos también, aquí está viciando un poco, ministramos también, que son cuatro puntos esenciales, ahí están muy bien, esenciales en la obra de la creación, en la resurrección, en el testimonio y en la rajem, que es conocido como gracia. Ahora, eso lo ministramos ayer, tú lo puedes consultar en el video o en el audio de ayer. Ahora, decíamos que solamente con el poder del Ruajacodes se pueden hacer las cosas. Y decíamos, vamos para allá, que en Salmo 110, decíamos que lo primero que quebranta el Eterno por Mesur Bajacodes es nuestro orgullo. Todos, absolutamente todos, de una u otra forma, fuimos orgullosos. Todos, todos, yo me incluyo, todos fuimos orgullosos. Pero si alguien sigue siendo orgulloso después de decirse mesiánico y después de decir que hizo Teshuvá, eso es un problema grave. Eso sí que está en una ceguera. Salmo 110, verso 3. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el día de tú, en el día de tú, en la hermosura de tu Kedushah, de la Kedushah, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, ayer ministraba yo sobre que voluntariamente tenemos que hacer las cosas. Probablemente estamos cansados, aquí o allá, allá y acá, pero estamos voluntariamente sirviendo al Eterno. Estás voluntariamente sentadito, sentadita, aunque cansado, etcétera, no sé, o con sueño, o con calor, o con frío, pero estamos voluntariamente, queremos aprender de la Torá. Ahora, el Eterno viene pronto, bendito es su nombre. Ahora, una persona que antes se burlaba de la santidad, o de la Kedushah, ahora con el poder del Ruajacodes, el Eterno Yahweh, Yahshua, lo transforma. Entonces, antes se burlaba alguien de la santidad, y ahora anhela la santidad. ¿Puedes anotar eso, por favor? Antes se burlaba de la Kedushah, antes se burlaba de la santidad. Pero, ¿cómo es posible que no ves pornografía? Pues eso es normal. Eso dicen los Goyim. No, eso es abominación. Total abominación. Entonces, antes se burlaban de la santidad, pero una vez que son tocados por el poder del Ruajacodes, anhelan la santidad, anhelan la Kedushah. Estoy actualmente ministrando, junto con los amados Sajin y Ajayot, que me ayudan, valga la redundancia, a ministrar, miles de almas que anhelan la santidad. O sea, bendito es Yahweh. Y el tiempo se está acortando. Entonces, ellos anhelan la santidad. Ahora, veamos esto. El corazón del hombre o la alma puede doblegarse al Eterno voluntariamente. Es decir, que puede decir, bueno, me toca ensayar, Jalel, a las 3 de la tarde. Hace calor y estoy cansado y apenas medio comí, pero yo voy al ensayo. Es un decir, es un ejemplo de tantos ministerios que hay aquí y allá. Bueno, el corazón se puede doblegar y no hay problema hasta ahí. La voluntad misma como tal, que es diferente al corazón, pero va implícito, dentro de, se puede doblegar la voluntad de ir en contra de lo que uno deseara. Deseo descansar, pero me toca estudiar Torah. Entonces, voy a estudiar Torah. Entonces, el corazón es una cosa, la voluntad es otra, pero van implícitos. Todo eso se puede doblegar, el corazón y la voluntad. ¿Hasta aquí voy claro? ¿Sí? ¿Hasta aquí voy claro? Estoy, puede decir, una J de danza, estoy cansada, me duelen las piernas, pero tengo que ensayar. Entonces, se doblega su corazón hacia el Eterno, porque le ama, y entonces quiere poner el extra para el Eterno. Se doblega la voluntad, pero anoten esto, ahí es donde entramos en problemas. Lo más difícil es controlar y rendir la imaginación a Yahweh. Ahí es donde hay problemas y ahorita vamos a tratar con ello. Lo más difícil es controlar, controlar, controlar y rendir la imaginación a Yahweh. Ahora, pongan mucha atención, todos están despiertos. Aleluya. Yo ministraba hace tiempo en varios audios esto. Le puedes ministrar a una persona, quítate la televisión mundana, sí, Roe, ya está. Quítate la música mundana, sí, Roe. Saca todos tus ídolos, sí, Roe. Esto, sí, Roe. Esto, sí, también, Roe. O ancianos, etcétera. Pero tocas el dinero, es decir, en la avaricia y en la codicia, y ahí es donde te dicen, no, aquí ya no se metan. No, yo sé que hago, yo sé que hago tracalerías y eso para hacerme de más dinero, pero eso no lo toque usted. Tremendo. Eso es real. Eso es real. No estoy hablando de dar los diezmos o no. Por cierto, los diezmos en esta congregación se emplean para la obra. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Se doblega el corazón. A ver, repite conmigo eso. Se doblega el corazón. Porque ayer estaban como más despiertos. ¿Qué comieron ayer? Hubieran comido eso hoy igual. Se doblega la voluntad. Ahora, no respondan, no contesten. Lo más difícil es controlar, controlar, controlar y rendir la imaginación a Yahweh. Cuando uno logra, por el poder del Ruaja Kodes, controlar los pensamientos y rendir los pensamientos a Yahweh, entonces es cuando la persona sube de nivel espiritual. Y vámonos para allá todos, Ajim. Vámonos. O sea, ya no es posible pues que alguien diga, no, es que yo no puedo controlar esto. No, es que si no puede controlar eso es porque el poder del Ruaja Kodes no está en él. Si no ha rendido sus pensamientos al Eterno es porque el Ruaja Kodes no está en él. Porque una persona que está llena del Ruaja Kodes, entonces controla y rinde los pensamientos al Todopoderoso. Repito el ejemplo anterior. Quítate la televisión mundana, quítate esto, quítate esto, vístete bien, se visten bien, etcétera, 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 etcétera. Pero en cuestión de ciertas cosas, como en el caso del dinero, los avariantos, los codiciosos, los tracaleros, ahí es donde no pueden soltar eso. Porque ese es su Dios. No puedo decir Elohim, ¿verdad? Ese es su Dios, ese es su Dios. Ahora, no anoten esto, pero después lo van a anotar, amados Sajim. Tú puedes imaginar, no anoten, tú puedes imaginar llegar al cielo. Tú puedes imaginar llegar a los Shamaim. Tú puedes imaginar el pecado más asqueroso. Tú lo puedes imaginar. Pero es ahí, fíjense muy bien, cuando uno controla sus pensamientos y rinde uno sus pensamientos al Eterno, entonces ya no piensa uno nada de eso. Cada quien venimos de diferente cultura, de diferente, si tú quieres hasta religión, de diferente hogar, cómo nos formaron nuestros padres, etcétera, diferentes experiencias. Pero si alguien, así con el poder de su mente, porque la mente es tremenda, tienes varios audios sobre la mente, tú puedes, repito, imaginar llegar al cielo, pero perdón, pero puedes imaginarte el peor pecado. Pero si no controlas lo segundo, estás en problemas todavía. Y es por eso esta administración, no es una exhortación para regañarte, no, es para que sanes eso y te vayas a los Shamaim. Crezcas espiritualmente, ¿me entiendes? La espiritualidad, por favor, la espiritualidad no es simular ser el gran K2 o la gran K2. No es la manera de caminar, claro, debemos caminar y todo con recato, desinitro, con recato, etcétera. Pero no es la manera hipócrita como muchos hacen a nivel mundial, que caminan despacito y con los ojos hacia el cielo y son pecadores a más no poder. Eso no es la santidad. Ahora sí anoten esto. Yo puedo, ahora lo vamos a aplicar, yo puedo imaginar llegar al cielo, a los Shamaim, Aleluya, ahora vamos a meter el dedo en la llaga, o sea, vamos a abrir con bisturí y saco, y de veras vamos a tocar cosas sensibles. A ver, repite lo que acabas de anotar, por favor. Más fuerte. Ahora, anota esto. Pero puedo imaginar lo peor en pecado. Pero puedo imaginar lo peor en pecado. Ahora, no vamos a cuestionar a nadie aquí, aquí no se trata de apenar a nadie. A ver, lean la segunda parte de lo que acaban de escribir, por favor. Amen. Tú puedes, pero no te está permitido. Sí. Es más, a ver, ahora, para los que son ya más Kadoshim, porque vamos creciendo todos a un nivel espiritual. Yo puedo, pero no quiero. No me interesa. Es que ese es el poder de la mente. A ver, tú puedes imaginar llegar al cielo, y todos quisieran ir al cielo rápido, sí. Tú puedes imaginar el peor pecado. Para los que no se han consagrado totalmente, tú puedes imaginar y puedes decir, yo puedo pensar el peor pecado. Pero me cuesta trabajo, estoy luchando por dejar eso. Hay otros que ya pueden pensar, yo puedo pensar en el peor pecado. Pero no, tú, ya que vas más crecido, no quieres. Y luego el que está más crecido dice, no necesito pensar en eso. Nada. Es cuando ya la persona se rindió a Yahweh. Vámonos para allá todos. Aquí y allá. El tiempo es así de corto. Así. Así que la imaginación, para que se entienda, la imaginación está ahí. Está ahí. Ya se han grabado algunos audios. Está ahí. Pero tú no anhelas comerte un pedazo de estiércol. ¿O lo anhelas? ¿Lo quieres? No, no. Eso es la imaginación en el peor pecado. El pecado que tú quieras, generalmente es sexual. Y abominación y media, lo que piensa la gente. Te lo digo porque me escriben correos. Y a veces yo ya no quisiera contestar correos, veo cada abominación. Digo, abacados, ¿qué es esto? ¿En qué tiene puesta su imaginación la gente? A ver, vamos a diluirlo un poquito más así para que se entienda. A ver, lean las dos frases que acaban de escribir. Tú lo puedes hacer. Ahora, ya notaron esto. No lo quiero hacer. Ya no lo anotaron. Si no, anótenlo. Yo no lo quiero hacer. Eso es para los que están luchando todavía. Cuando dije que la lucha se hace más intensa, no sé si recuerdan eso. Sí, aleluya. Aleluya. Tú no quieres, tú no quieres, pero todavía te gana. ¿Por qué te gana? Necesitas estar más lleno del Ruajacodis. Ahora, el que está más crecido, no necesita pensar en eso. Anótalo. Entonces, aquí es donde no se trata de apenar a nadie. Para eso es un tema del Ruajacodis. El poder del Ruajacodis, el Ruajacodis te exhorta, edifica, consuela como el profeta. Es un profeta. Es un decir. El espíritu profético, para que se entienda. Tú no necesitas pensar en eso. O te hace más feliz, no contestes. Si te hace más feliz, entonces eres carnal. No eres espiritual. No eres espiritual. Entonces, para que llegues al cielo, debes dejarlo carnal. No puedes llegar al cielo pensando inmundicia. No. Ahora, fíjate muy bien, porque el eterno, vamos, va a seguir avanzando el tiempo y se va a poner la tribulación fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y, entonces, ¿qué va a pasar con los que vengan atrasados de nosotros, conociendo la Torá dentro de un año? Conociendo el verdadero nombre dentro de un año. Probablemente muchos, rápido, se santifiquen, rápido. Pero otros no. ¿Acaso el eterno no los va a salvar? Ahí es donde quiero llegar. Por favor, para que no, ni te aconches, como decimos aquí en México, no te relajes, no digas, ah, bueno, pues entonces si pienso cualquier cosa, de todas maneras me voy a salvar. No, no es así. No es así. El eterno tiene un plan para cada quien. A ver, tú puedes imaginar lo peor en pecado, pero no quieres, o quieres, no quieres eso. Ahora, si tienes esa lucha de que todavía te viene un pensamiento feo, y tú no quieres, y tú lloras y luchas por eso, entonces, ¿qué te falta? Más oración y más ayuno. Pero más oración en serio, leer más de ilim, salmos, llenarte de Torah, y se van esos pensamientos. Ya no vuelven. Y entonces se acaba esa lucha, y entonces viene otra etapa, donde no necesitas pensar eso, ni quieres pensar eso. Tú no necesitas de eso. Y esos son los kadoshim, los sadikim. Ahora, el primer grupo, a ver, vamos, el primer grupo, el que todavía está carnal y piensa cada rato, no, ese está perdido, ese no es salvo. El que no quiere, pero le vienen los pensamientos y lucha, y lucha, pongan mucha atención, por favor, pongan mucha atención. Ese puede ser salvo, porque está luchando. Es que, vamos, imaginémonos que se sigue el tiempo avanzando, 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 bueno, si alguien no se ha consagrado, ese es su problema, pero si, dentro de un año, dentro de un año y medio, no más, ya falta muy poco tiempo, dos años. Descubran el nombre bendito, y a su mamá, gracias al ruajacodis, es ministro, entonces, ellos todavía van a tener muchas luchas, pero va a estar más fuerte el clima, ya los volcanes haciendo erupción y demás. Repito, el primer grupo, el que es carnal, no, ese no es salvo. El que tiene luchas, ahorita vamos para citas de la Tanaj, para que quedes más tranquilo en tu corazón, ese puede ser salvo. Pero el que no necesita pensar eso, ese ya es kadosh, ya está muy apartado del Eterno, ya es totalmente consagrado, le dije en Hebreo, lo hemos ministrado, está apartado ya. Y ese o esa es al que el Eterno lo usa para alcanzar a otros, pero es Yahweh. No estoy hablando de mí, a mí déjenme aparte, no, no estoy hablando de mí. Ahora, imagínate esto, a ver, ¿cómo te imaginarías? A ver, ahorita me van a contestar todos, por favor. ¿Cómo te imaginarías yo aquí ministrando y después llegando a mi casa, quitarme el talid o ponerme la quipa más chiquita, etcétera, y sacarme fotos de perfil? Y alzando la ceja, y aquí, ah, pero como hago un poco de pesas, también me quito la ropa un poquito. ¿Y qué pensarías del Rue Palas? Está loco, ¿no? ¿Pensarías eso de mí? Sí, pensarías que estoy loco, dices, pero este cómo, muy kadosh aquí y luego allá presumiendo, ¿qué le pasa? Está loco. Esa persona es carnal, no es salva, carnal, no es salva esa persona, porque no tiene ninguna lucha. Ahora, el que tuviera lucha significaría, no, pues yo ya renuncio a eso, como están enseñando mi cuerpo, etcétera, aquí, fotos por acá y por allá, para que me vean mi cara, etcétera. No, 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 ese, ese ya, ya no, si tiene lucha, probablemente ya no ponga las fotos, el que pone las fotos es carnal, no es salvo ese. No nos hagamos, las señales ya están casi en el cielo listas ya, para anunciar que el abacadus viene. Despierta, 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 ¡aleluya! Ahora, el que no necesita nada de eso, ese ya es carnal, ese ya está apartado, ya. No necesita que le vean su linda cara, sus lindos músculos, sus lindas piernas, no necesita nada, ese ya está apartado para el eterno. Ya no necesita pensar cosa mala. Vamos, hablaré claro, no necesita imaginarse a una hermana mesiánica desnuda, no necesita eso, no necesita eso. Está fuerte el tema, ¿verdad? Pero solamente así, entonces, familia, vámonos ya purificando, limpiando de toda inmundicia. Bendito es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Ahora, tú puedes imaginar llegar al cielo, te puedes imaginar el peor pecado. ¿Sí? ¿Es así? Pero los que ya son apartados, están queriendo santificarse. O sea, yo por eso dije que hay un cambio y entonces anhela la santidad. Y el que anhela la santidad puede tener lucha todavía. Pero dice, no, y sufre y llora, porque le duele ofender al eterno. Y a esos son a los que exhorto más. Aunque me lo han tomado a mal muchos, de la quejilá local y de la mundial. Y luego ya, no, el Rue Palacio es muy duro, mejor nos vamos a este otro grupo, es como más light. No, amado, no has entendido ni jota. La cuestión es esta. Si tienes luchas, entonces llénate de más del Rue Jacodes. Lo he ministrado muchas veces, esta botella, tuviera agua sucia, ¿cómo hago para limpiarla sin voltear esta? Lleno de más agua, agua, hasta que sale toda el agua inmunda. ¿Sí o no? No, agua de la Torah es lo que necesitamos. Ahora, ese es así como si tú me dices, ¿qué enfermedad ve usted más, Rue? En esta época más la gripa. Pero también hay mucha tipo de idea. Pero hay por etapas, ahora ya casi se ha perdido eso. Pero bueno, porque el clima está loco ya, ¿no? Por así decirlo, como el planeta mismo, la gente misma. Pero, ¿qué es lo que más veo entre la gente que se quiere consagrar? Las luchas con el pensamiento. Y eso solamente el poder de Rue Jacodes lo puede hacer. Entonces, empieza uno a llenar de Torah, agua, agua de la Torah y se va eso. Aleluya, aleluya. Ahora, anoten esto. Cuando se somete la imaginación, o sea, el pensamiento a Elohim, hay libertad. Antes no. Ya se somete la imaginación a Elohim. Entonces, ya hay libertad. Es uno libre de ataduras satánicas. Aleluya. Y entonces, puede uno ayudar a otros. Ahora, pocos son los que quieren pagar ese precio. Por eso les he dicho, anota, porque me vas a ayudar a ministrar. Pero con autoridad. En santidad. Con pensamientos puros. Rendido totalmente el pensamiento a la abaca 2. Controlando tus pensamientos. Tú tienes el control. Recuerdan cuando en el audio de liberación, apenas volví a ministrar a unas personas en liberación demoníaca. Se estaban manifestando, etc. Y entonces, se atan los hombres fuertes en el nombre bendito de Yahshua Hamashé. Se lanza el nombre bendito de Yahweh. Y le digo a la persona, como se llame. Toma tu control. El control de tu espíritu. Tómalo. ¿Está así grabado? Porque esa es la experiencia. Ahora, esa pobre persona está poseída, etc. Pero una persona que ya no está poseída. Entonces, tiene que someter su pensamiento. El control. Puede tener el control. El que tiene el control, entonces tiene todo en Yahshua. Bendito es su nombre. Cuando se somete la imaginación a Elohim, hay libertad. A ver, repite eso. Amén. Cuando, voy a hablar claro. Recuerden, así es. Si no, no se entienden a veces los temas. Cuando una hermana, entre comillas, se deja de imaginar a un hermano desnudo. Porque también lo hay. Entonces, hay libertad total en cuanto que ya deja, deja todo eso. Deja todo eso. Y entonces hay una consagración total. Bendito. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No lo veas raro. Sí se puede. Aleluya. Ahora. Yahweh Nostrologín le dijo al pueblo a través de Moshe. Te doy la vida, tienes la vida o la muerte delante de ti. Tú eliges. Es lo mismo. Tú eliges seguir en cautividad. O sea, en no libertad con Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. O en libertad con Yahshua Mashiach. Él vino a dar vida en abundancia. Ahora vamos a Yohanan, a Juan, a Yohanan 19. Ahorita vamos a entrar a algo más profundo todavía. Yohanan 19.30. Juan 19.30. Entonces tú vas a elegir. Tú vas a elegir. Ahora no creas que yo me burlo ni nada de eso. No, no, no. Hay muchos, muchos hermanos que hablan por teléfono. Por ejemplo, en correos electrónicos. Administración por Skype. Que vienen aquí de varias partes del mundo. Y la cabodes para el Eterno. No nos gloriamos de nada. Pero estoy teniendo lucha con mis pensamientos. Que no se ha rendido totalmente. Y ahorita vamos a explicar esto. Si tienen Juan, Yohanan 19.30. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el ruaj. A ver todos. Amén. Amén. Ahora, entendamos esto en el plan del Eterno Yahweh. Yashua justifica. Eso ya lo he ministrado, pero anótalo ahora. Es este tema. Yashua, Hamashia, justifica. Él te justificó. En el madero. Pero la santificación es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, es algo que quiero. Es un poquito escabroso este tema, amados. Pero tenemos que tener rajem de los demás. Hay gente que está sufriendo mucho. A lo mejor tú mismo. Estás sufriendo mucho y te ganan los malos pensamientos, etc. No, eso ya no debe de suceder. Yashua justifica. Repite. Ahora, anoten esto. El Ruaj HaKodes santifica. Lo vamos a poner tal cual. No te espantes. El Ruaj HaKodes santifica. O sea, se aparta uno. Esa es la función del Ruaj HaKodes. Aleluya. El Ruaj HaKodes, ¿qué? Santifica. Yashua justifica. Consumado es. Ya está pagado el precio. Tú guardas la Torah. Bien. Te salvas. La santificación es otra cosa. En Efesios 4 dice. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso que subió no es que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y dio dones a los hombres. Y Shaleahim, profetas, Moritz. Sí, recuerdan eso. Pastores, etc. Para la perfección de los pecadores. ¿Eso dice? No. Dice para la perfección. ¿De qué? De los Kadoshim. A ver, vamos a Efesios para verlo. Vamos para allá. Entonces, es aquí donde el Ruaj HaKodes actúa. Porque los dones los da el Ruaj HaKodes. Yahweh mismo. Pero son del Ruaj HaKodes. No sé si me doy a entender. Sí. Efesios. Vamos para allá. Efesios. Efesios 4. ¿Quién tiene Efesios 4, verso 8? Sí lo tienen todos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los Shamaim para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos Shalejim, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los Kadoshim. A los Kadoshim. ¿Cómo se logra esto? Por el Ruaj HaKodes. Sí. Sí. Ahora, vamos entendiendo entonces. Bueno, a ver, explico. Una persona todo el tiempo es carnal. Majaderías y leperas y pensando tontera y media. Conoce, el Ruaj HaKodes lo toca, empieza a conocer quién es Yashua, se arrepiente, hace Teshuvah, baja las aguas, etc. Pero todavía va a tener luchas en su pensamiento. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? Sí, todavía va. Ahorita vamos a ver citas de la Tana. Todavía va a tener luchas. ¿Es salvo? No contesten. ¿Es salvo? Bueno, el Eterno conoce su lucha. Y si es auténtica su lucha por dejar eso, es salvo. Si no, millones se perderían o millones se perderán, porque todavía muchos no conocen la Torah. No estoy loco, no estoy loco. El que esté nuevecito en la Torah o que ya tenga y que esté libre de pecado del que estoy hablando, que tire la primera piedra. No, no, no estoy loco. Ahora, cuando la persona ya se consagra totalmente, entonces ya no necesita de ese estiércol. No necesita pensar eso. No es que no quiera. No necesita. Es muy diferente. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Ahora, no anoten, nada más escuchen una frase que yo anoté aquí y después se las digo. Cuando todavía hay lujuria y pensamientos viles, es cuanto más se necesita el Baja Codis. Fíjate muy bien, fíjate muy bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que esta persona sea carnal y esté perdido. Es que aquí es donde entra la rajen. El Eterno no quiere que el pecador perezca, sino que viva. Ahora, anoten esto. Cuando todavía hay lujuria, y es ahí donde los que estamos un poquito más grandes que los demás, en cuanto a la espiritualidad, tenemos que ayudarlos. Cuando todavía hay lujuria y pensamientos viles, es cuanto más se necesita del Baja Codis. No creas que estoy relajando la administración, no, no. Cuando todavía hay lujuria y pensamientos viles, es cuanto más se necesita el Baja Codis. Claro, el Eterno ve desde los chamayos y conoce hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, ¿sí o no? No, si ve que su lucha es una hipocresía, que sus lágrimas de cocodrilo, no es salvo. Pero el Eterno solamente sabe, ni a mí ni a nadie nos toca decir, este es salvo, este no es salvo. Pero si el Eterno ve que su lucha es auténtica, a eso me refiero, entonces dice uno, ¿es salvo? Porque su lucha es auténtica. Ahora, hay a veces indicios y nosotros podemos percibir algo como, como siervos del Eterno, bendito es el nombre de Yahweh. Y decimos, este sí está teniendo luchas verdaderas. Ahora, cuando todavía hay lujuria y pensamientos viles, es cuanto más se necesita del Baja Codis. Entonces, Yahshua pagó el precio, ya, se acabó, consumado es. Ahora, lo toca el Baja Codis y tiene que ir hacia arriba. Pero si esta persona se resiste a ir hacia arriba, entonces se reprueba y no sería salvo. Miren, todo esto es un proceso, por favor, nadie sube o llega a la universidad sin pasar por preparatoria. Entonces, es un proceso, anoten esto, todo es un proceso, todo es un proceso. Pongan punto y coma, mientras más agua beba yo de la Torá, más perfeccionado estaré. Amén, sí, aleluya, sí. Hace tiempo oí de un buen mesiánico, un buen mesiánico. Me decía, Roe, ¿por qué cuando empiezo a orar, empiezo a tener pensamientos de mujeres desnudas? Y empezaba a llorar sus lagrimotas. Por los frutos los conoceréis. Dice Yahshua. Entonces, yo a este no lo agarré a patadas ni nada. No, lo ministré, lo ministré y ahora es un kadosh de primera. O sea, era un proceso, es como en la medicina, es un proceso todo, una amigdalitis, unas anginas, como dice la gente, no se va a curar de un día para otro. No, no estoy justificando el pecado. Esta persona ya dejó el pecado. Ahora por eso dice Isaías, el iniguo deje sus malos pensamientos. ¿Es así? Porque es una santificación, es una santificación. Ahora, entonces, a ver, leanme lo que acaban de escribir. Omen, amados. Ahora, eso, anoten, Romanos 7, 24, vamos para allá. Romanos 7, 24. ¿Sí? Y el, uno de los que más experimentó, porque está escrito, fue Shaul, Pablo, mal llamado Pablo, Shaul. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos le han querido dar muchas interpretaciones. No, amados, somos humanos. No somos ángeles, ni robots, ni nada de eso. Somos humanos. ¿Sí? Entonces, Romanos 7, 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Dios y Elohim por Yahshua Mashiach, nuestro Adón. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torá de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. A ver, ¿todos, 24, 25 o menos? Ahora, voy a hablar claro. Yo creo que hay gente madura, hay jovencitos muy chiquitos todavía, pero creo que son maduros. Entonces, la idea es esta, a ver, aquí como que fuera lo contrario de lo que estoy explicando. Entonces, aquí dice Shaul, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torá de Elohim. Trata de controlar sus pensamientos, pero de repente hace algo que desagrada a Elohim. Hablaré claro, hablaré claro, no te espantes, no te espantes, o si no, agárrate de la silla. Hablaré claro, no se espanten, por favor, porque somos humanos. Y te está hablando alguien que te ama y que el Eterno ha permitido, bendito es su nombre. Ya, apartado, apartado, ¿de acuerdo? Sí, es porque te amo. A ver, es como alguien que dice, le digo, amados ajín, guárdense sus ojos, guárdense esto, guárdenselo. Lógico, estaría yo loco si pienso que todos se guardan sus ojos, de los que se dicen mesiánicos. Estaría yo loco de decir, no, es que ya nadie dirige sus ojos para unas asentaderas de una mujer en la calle. Dije que no te espantaras, pero tampoco es cosa de risa. Entonces, estaría yo loco de decir, no, es que ya, no, y la quejilá mundial ni hablar, no, ya se guarda toda. No, no es así. No es así. Es una lucha. Y entonces los ajín, primero empiezan y de repente, es decir, a ver, si nosotros como que tradujéramos pues a la acción, esto, Shaul dice, no, no tengo que ver, es un ejemplo, yo no estoy diciendo que Shaul le pasó eso, pero es un decir. Pero él era hombre, tuvo control, tuvo don de incontinencia. Y entonces, bueno, yo dice alguien, no voy a ver a esa mujer, no, no voy a ver mujeres en la calle. De repente se aparece, el segundo segundo es el que he dicho que es grave. O sea, el primer segundo de ver a una mujer, ni modo que vayas viendo nada más así, te puedes golpear, etc. El primer segundo no es problema, el segundo segundo, ahí es donde puede agarrar el diablo. Y entonces, muchos han conseguido, han consentido un segundo segundo, hasta cinco segundos o más tiempo. Y es ahí donde el diablo los agarra. Entonces, ellos quieren con la mente, como dice aquí, yo mismo con la mente, quiero servir a la Torah del Ojim. Más con la carne, al pecado. Y entonces, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo podemos explicar esto? Entonces, anoten esto, se peca a través del cuerpo. Eso es lo que está traducido acá, digamos. Se peca a través del cuerpo. Se peca a través del cuerpo. Ahora, todo va por pasos. ¿Puedo continuar? Se peca a través del cuerpo. Ahora, véame tantito. Se ve algo en la calle. Una mujer, un coche, último modelo, etc. Empieza el pecado por los ojos. Si no se controlan los ojos, después las manos ya no se podrán controlar. Y querrán tocar a esa mujer y querrán robar y hacerse de ese carro. Entonces, esa es la situación. Se peca a través del cuerpo, pero el pecado entra por los ojos. La tentación entra por los ojos. Por eso nos tenemos que cuidar tanto a los ojos. ¿Aleluya? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, el Ruach Odeh se va derramando más en alguien que lo busca. Si tú oras más, ayunas más, te postras más. Y no le buscas al diablo, buscando en tu computadora y en tu tablet cosas raras. Si no le buscas al diablo, no lo vas a encontrar. Mejor busca a Yahweh y lo vas a encontrar. Porque dice el Atanás claramente, Yahshua Meshem Lucas, dice, el que busca, encuentra. ¿Está así? Pues si tú buscas al diablo, lo vas a encontrar. No lo dudes, eso lo vas a encontrar. Y más ahora con el internet. Hay que utilizarlo para cosas buenas, como ahorita la Torah. Se va derramando más el Ruach Odeh. Ya no es que quieras eso. No necesitas nada de pecado. Nada. No necesitas nada de eso. Vamos a 1 Corintios, amados Sahín. 1 Corintios 12, verso 6. Y entonces es cuando empiezan los dones del Ruach Odeh. Y tú tienes el audio de los dones del Ruach Odeh. Pero no pueden venir los dones del Ruach Odeh. Si uno ya decidió por voluntad, voluntariamente rendirse al Eterno. Los ojos, las manos y hasta el pensamiento. Recuerda, lo que más trabajo cuesta es rendir voluntariamente el pensamiento a la vaca 2. 1 Corintios 12, 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Pero el ojín que hace todas las cosas en todos es el mismo. A ver todos, amén. Ahora, una vez entonces, la persona ya, no estoy justificando el pecado. Sí queda claro, ¿verdad, Jim? Ajayot, ya, la persona ya se apartó, dice, Abba, perdóname, etc. Si es una lucha auténtica, el Eterno lo va a salvar. Si es una lucha hipócrita, pues lógico, es hipócrita, no es lucha. El Eterno lo va a mandar al mismo infierno, por hipócrita. Isaías 11, vamos para allá, vamos a Isaías 11. Y entonces se empieza a derramar el Ruach Odeh y la persona empieza a crecer. De eso se trata esta que gila, pero que tanto molesta a los pecadores o a los que se dicen mesiánicos. Es que, vamos, a mí ni me preocupa, o sea, a veces me dicen, Roel, le está criticando este que fue ajo, este que fue ajo. Pero, no me interesa, no, no me interesa, no me interesa. Si tú ves, por los frutos los conoceréis, o sea, si una persona se la pasaba tomando foto. Y yo aquí ministrando, yendo a mi consultorio, consultando, ¿qué le duele? Pum, 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 ya, sí, sí, vamos para la que gila, vamos para acá, vamos para allá. Por los frutos los conoceréis, no te preocupes. ¡Aleluya! ¡Ay, no voy a dormir! ¡Hombre, cómo! Isaías 11, verso 9. ¿Tienen Isaías 11, verso 9? No harán mal, ni dañarán en todo mi cadu es monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar, ya no habrá maldad. A ver, todos, el 9, come. Será el milenio. Habrá excepciones y pecarán en el mundo, pero no en el monte Moriá. Aquí está. Eso será en el milenio. Y aquel que peque, el eterno lo va a exterminar. Al final del milenio, Jezatán y a su comisión de repente serán soltados y querrá reunir a las naciones para ir otra vez contra Jerusalén, pero eso ya no va a ser. El eterno los va a mandar a todos al lago de fuego. ¡Aleluya! Aquí tenemos que leer bien. No harán mal, ni dañarán en todo mi cadu es monte. Mira lo que está sucediendo en Jerusalén. Siempre ha sido la manzana de la discordia, ¿no? Para los goyim. Ahora, esto va a ser en el milenio. Vamos, por favor, a Matiyahu. Y miren, dentro de 15 días, recuerden, la administración sobre los últimos tiempos, las señales en los Shamaín. Mateo 6, verso 10. Y entonces, sí, ahí sí se cumplirá el Abinu, el Padre Nuestro, pues. Y entonces, en el 10, cuando estamos diciendo, Mateo 6, verso 10, si lo tienen, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así también en el Arce, en la Tierra. A ver, todos el 10, o men. Ahora, cada persona que se arrepintió, entonces, Yahshua lo justifica. El Ruajacodes, para que se entienda, lo voy a decir así, lo santifica. Esa persona ya está probando el reino, el reino, porque el reino de los cielos, el Shamaín, se ha acercado. Sin embargo, ya en esta oración como tal, está hablando ya, que queremos que venga su reino, su reino, el milenio, y empezará pronto. Bendito es Yahweh. Faltan un par de años, no más, amados. Ahora, la obra que viene, en la Tanaj encontramos, si yo te contara esto, dice la Tanaj, en la profeta, desmayarías. Y también dice, la obra postrera de esta casa, será mayor que la, primera. Entonces, la obra que viene, va a ser muy grande, de los Ruajacodes. Vamos, la resurrección, de lo cual hablamos. Vamos a primera de Corintios, esa va a ser una obra, todas sus obras son grandiosas, pero la resurrección, una persona que, ni el polvo de ella existe, ¿cómo? Le va a formar el nuevo cuerpo, pero él puede, él es el Todopoderoso, porque de Elohim, es el poder. De Elohim, es que, primera de Corintios 15, primera de Corintios 15, 52, lo que tanto, la cristiandad lee, pero no le entiende. Esto es, a través de las fiestas, a través de los jodes, a través de todo, lo que Yahshua dijo, en un momento, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, Shofar, porque se tocará el Shofar, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, ¿cómo es eso? Solamente el Ruajacodes, y nosotros seremos transformados, a ver todos, el 52, Amén. un momento, en un momento, cerrar de ojos, al final, en un momento, y los muertos serán resucitados, 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 y nosotros lo debemos transformados. Ahora, yo recuerdo cuando íbamos a la universidad, llegábamos al examen, por ejemplo, de pediatría, el examen final, decía el profesor, el pediatra, va a ser el examen, va a ser escrito, etcétera, van a ser 100 preguntas, etcétera, etcétera, llegábamos, y algunos todos nerviosos, algunos les sudaban las manos, otros se tronaban, otros estaban fumando su cigarro, en lugar de, pero bueno, y salía el profesor, no, ¿saben qué? No, no va a ser escrito, va a pasar uno por uno, pues peor los nervios, ¿no? Entonces, uno por uno, no, a ver, le preguntaba el pediatra a uno, y esto, no, no, no recuerdo, es que estoy tan nervioso, y esto otro, no, estoy tan nervioso, que no, no recuerdo, no, me pongo, cuando me pongo nervioso, se me olvida todo, no, es que era un burro, no había estudiado, no había estudiado, es la verdad, entonces, en esos momentos antes, querían aprenderse todos los libros de pediatría, nunca fueron a las prácticas de pediatría, urgencias, siquiera, etc., ¿cómo iban a entender un niño? Ahora, ¿a qué voy a esto? Miren, muchos dicen, ya soy mesiánico, pero tengo desesperanza, porque no he logrado la santidad total, los pensamientos, etc., no, es porque no ha querido consagrarse, el Baja Codis lo va a santificar siempre y cuando él quiera, o sea, la persona quiera, tiene libre albedrío, entonces va a beber de la Torah, va a venir a los cultos, se va a ministrar, etc., etc., y se va para arriba, porque tenemos libre albedrío, ¿tenemos qué? Ahora, ¿cuántas veces también hay desesperanza en ti, en ti, de que dices, ya ministré a estas personas y no se convierten a Yahshua, no quieren nada con la Torah, les ha hablado de la Torah, pero no quieren guardar el Shabbat, nosotros avisamos, avisamos, avisamos discos, tarjetas, videos, radio, etc., etc., y no quieren nada con el Eterno, ahora, esperemos, vendrá fruto, vendrá fruto, ellos recibirán, no como dicen los cristianos, no, van a recibir realmente a Yahshua, Hamashiach y su bendita Torah, ¿cómo va a ser esto? Por medio del Ruach HaCodes, entonces, ¿cómo tenemos que orar? Abba Yahweh, por favor, tócalos por medio de tu bendito Ruach HaCodes, así oramos, es el Ruach HaCodes, tócalos por medio de tu bendito Ruach HaCodes, tócalos, y entonces el Eterno hace su obra, o cuando estamos en Shabbat, amados ajín, nuestros amados ajín van a tocar el Shofar, nosotros vamos a gritar de júbilo, y el Eterno hará su obra, ¿cómo? por medio de su Ruach HaCodes, pero nosotros tenemos que estar haciendo un esfuerzo, tenemos que orar, ayunar, e interceder por otros, ellos tienen que tocar el Shofar, y nosotros a gritar de júbilo, y el Eterno hace su obra, aleluya, ahora vamos a Isaías, Isaías, y ahorita profundizo sobre lo de los pensamientos, porque noto unas caras, medias raras, Isaías 32, Isaías, vamos a Isaías 32, vamos para allá, Isaías 32, verso 14, bendito es la vaca 2, ¿quién tiene Isaías 32, Isaías 32, verso 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada, a ver todos, amén, hasta que sobre nosotros se ha derramado el guaco, desde lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, vendrán las almas, vendrán las almas, recuerdas la parábola del sembrador, y el campo fértil, sea estimado por bosque, y vendrán las almas, vendrán, millones nacerán para Yahshua Mashiach, millones, ¿puedes exaltar al Eterno? Millones nacerán, sí, millones nacerán para Yahshua Mashiach, lo profetizamos en esta bella hora, de esta tarde de Shabbat, abacados, besen a los Yahshua Mashiach, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, vamos por favor a Isaías 35, verso 7, Isaías 35, verso 7, ¿sí tienen ahí adelantito? Sí, el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será el lugar de cañas y juncos, a ver todos, ¡Amen! Este lugar era un muladar, este lugar ya no lo habitaba nadie, no había nadie, aquí venían algunos forajidos a fumar marihuana, no había techo, no había ventanas, no había portones, no había nada, muchos, hace ratito me dio gusto saludar a una Jod, aquí atrasito, ella fue una de las primeras que vino a desenhiervar, tremendo, y sigue aquí, bendito es el abacados, y de ser un lugar seco, se convirtió en el pozo de Jacob, un pozo de Jacob en el mundo, el lugar seco se convertirá en estanque, y entonces aquí brota la Torah, brota la Torah, y tus niños andan corriendo, y hacen sus berrinches allá afuera, pero están gozosos, ven, sí, porque no crees que no oigo, luego, luego se escucha el llorido de un niño, sí, si está llorando, porque, porque le duele algo, o algo, y luego el niño así, berrinchudo, pero, el lugar seco se convirtió en estanque, de agua de la Torah, cuando nos imaginaríamos, y lo hemos platicado muchas veces tú y yo, que en este lugar se ministraría la Torah de Yahweh, y lo más profundo, que, cuando nos imaginamos, en toda la historia, de que existe esta tierra, nunca había sido nombrado el nombre de Yahweh, hasta ahora, vamos a suponer que la tierra estaba unida, no, había un solo continente, a lo mejor sí, no sabemos, no, pero, tan lejos, pero, vamos, una vez se parara la tierra, no creo que sea mencionado el nombre de Yahweh, jamás acá, hasta ahora, hasta ahora, miles de años pasaron, para que el nombre bendito de Yahweh, lo pronunciemos hoy, y exaltemos a Yahweh hoy, ¡Aleluya! Yahshuqa Mashiach vive, Yahshuqa Mashiach vive, Yahshuqa Mashiach vive, ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Eterno ahí! ¡Bau Hashem! ¡Yahweh! ¡Bendito es Él! ¡Bendito es Él! ¡Bendito es Él! ¡Nadie como Él! ¡Poderoso de Israel! ¡Bendito es Él! Es que es increíble, ¿verdad? Solamente Él lo puede hacer. Ahora, amados, a ver, yo opero un enfermo de apéndice, vamos a suponer, ya se operó, ya, ya quedó usted bien, ya. Si cuando vengo, doctor, venga usted en ocho días, le quito los puntos, y ya, pero no cargue nada pesado, tiene usted que traer una faja, etcétera. Si es mujer, llega como si nada. Si es hombre, porque el hombre es muy chillón, y entonces ya le quito los puntos, ya, la señora quiere volar, luego, luego, el varón, agárrenme. Sí, te sientes identificado, ¿verdad? Uy, para la circuncisión, tremendo, después les platico. Peor que parturientas, pasan cien días, y siguen caminando como charros. Es increíble, es increíble, que es increíble, es increíble. Otros no, otros son muy valientes. Pero, a lo que voy es que, aleluya, a lo que voy es a esto que, fíjense muy bien, a ver, entonces, operé a un paciente, ya, sí, ya camine, normal, sí, ya, es un proceso, es un proceso. Si es normal el paciente, que no sea chillón, me sigue doliendo, doctor, sí, está inflamado, etcétera, no se preocupe, un antiinflamator, no pasa nada, no pasa nada, y ya, pero es un proceso, salió de una enfermedad, nosotros salimos de una enfermedad espiritual, estábamos sin Mashiach, y Asha, estábamos en pecados, estábamos muertos, dice la Tanaga, nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, es un proceso, es un proceso. Ahora, viendo varios enfermos, pero ya me refiero, no tanto a lo físico, a lo espiritual, algunos, algunos, como se consagran tan rápido, lógico que esos, pensamientos, se van más rápido, pero, vamos, quiero llevarlos a 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, verso 12, Aleluya, bendito es el abacador, dice 2 Corintios 6, 12, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, a ver todos, amén, después voy a ministrar las cartas, primeramente el eterno bendito, y lo hagamos rápido, para que aprendamos más todos, no para orgullo, no, no, para aprender, porque es Torah, ahora, no estáis estrechos en nosotros, tú no estás estrecho en ti como tal, pero si tu corazón lo has, no todos, lo han hecho estrechos para el eterno, y tenemos que tener un corazón, parafraseando, grande, ancho, muy grande, porque el Oaxaco deshabita en nosotros, un corazón para dar, sin querer, sin esperar nada, enseñar, sin cobrar, aleluya, para los rohímitos, tanta gente que están haciendo ahora, para enseñar Torah, no estar esperando que le aplaudan, y que le den dinero, nada de eso, exaltar sin esperar nada, servir en transmisión, en todos lados, o sea, a eso se refiere, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, entonces nosotros tenemos que tener un corazón, grande, nosotros hemos oído muchas veces eso, esa persona tiene un gran corazón, o sea, se refiere que es bondadoso, que es bueno, aunque no sea kadosh, pero si es en un sadik, o en una mujer kadosh, que bonito es eso, tiene un corazón muy grande, esta persona tiene un corazón bueno, que eso se diga de nosotros, no para nuestra vanagloria, es porque debemos de dar testimonio, de que Yahshua mora en nosotros, aleluya, ahora, tú estás cambiado, ahora analízate, y ahorita vamos a ir un poquito a los pensamientos, tú estás cambiado, ya no dices las malas palabras, que decías, si todavía tienes malos pensamientos, ahorita va a haber una oración de sanidad en eso, para que tú veas cómo se puede quitar eso, tú ya no dices las malas palabras, ya no te deleitas en la televisión mundana, en esas asquerosidades, no, ya no, ¿por qué dudas, de que puedas seguir adelante avanzando en santidad? si, vas a seguir avanzando en santidad, si tú quieres, el Ruach HaKodes, te sigue llamando, te sigue tocando, y dos, ¿por qué dudas, que otros puedan cambiar? a veces del que menos esperábamos que cambiara, cambió, a veces del que menos esperábamos que sea tocado, o que se deje tocar por el Ruach HaKodes, y que cambie, que deje toda su inmundicia, cambió, y ahora es un Kadosh, ahora, cierren su Tanaj, y que sea, yo sigo orando, porque bendito Ruach HaKodes nos hable, bendito es Yahshua Mashiach, el poder del Ruach HaKodes, no es tanto hablar de los dones, eso dije que yo ya no iba a hablar, no iba a hablar de los dones del Ruach HaKodes, no, ya no iba a hablar yo de los dones del Ruach HaKodes, si no iba yo a hablar del poder del Ruach HaKodes, para cambiar las almas, ¿de acuerdo? del poder del Ruach HaKodes, ciertamente si las sanidades y los milagros se dan, gracias a Yahshua Mashiach, con su poder del Ruach HaKodes, con su poder, ahora, quiero volver a explicar tantito sobre los pensamientos, porque es algo que nos incumbe a todos, es que eso se nota hasta en los ojos, se nota hasta en los ojos, como mira una persona, etcétera, etcétera, mil cosas se notan en una persona, entonces, a ver, aclaro, para que no vaya a haber malos entendidos, y vayan después a decir algunos, que yo solapo el pecado, no, no, así como un enfermo se tiene que ir recuperando, y es un proceso, así también es un proceso la santificación, la salvación, Yahshua ya pagó, se arrepiente la persona, ahí empiezan las luchas, y yo lo expliqué en la obra del Ruach HaKodes, y si no suelta su pecado, la lucha se hace más intensa, ¿lo expliqué? Sí, ahora, hay que soltar todo pecado, entonces, Satanás, Yahshua, y a Shukamshua le reprende, va a empezar a atacar más, cuando la persona recién se convirtió, porque quiere volverlo a su redil, no quiere que vaya a la luz, quiere que siga en tinieblas, y entonces, si no suelta rápido todo, la lucha se va a volver más violenta, más intensa, cuando hay eso, hay más, lógico, más malos pensamientos, ¿qué es lo que necesita hacer la persona para salir rápido de eso? ¿qué es lo que necesita una persona recién operada para salir rápido del dolor, etcétera, que todo salga bien? No cargar pesado, si fue operado de una hernia, etcétera, cuidarse, usar una faja, comer sanamente, no irritantes, etcétera, tiene que poner de sí, entonces, es un proceso, lo tocó el Eterno, lo salvó, empieza, todavía puede tener luchas, el Eterno va a saber, quién está, teniendo una lucha auténtica, no una lucha hipócrita, pero eso se puede acabar hoy si tú quieres, y vas a ver cómo muchos van a quedar hoy aliviados de eso, aquí y allá, y pueden ser sanados de eso, para irnos hacia arriba, el tiempo es muy corto, amados, y el Eterno solamente viene por un pueblo limpio, por una esposa limpia, ¿de acuerdo? ahora cierra entonces toda tu Tanakh, tus apuntes, y cierra tus ojos, y no lo hacemos por un acto religioso, sino para que, bendito es Yahshua Mashiach, recuerda, lo que más cuesta trabajo es rendir a Yahweh el pensamiento, el control de los pensamientos, el control de los pensamientos, lo tienes que tener tú, imagínate esto, tú tienes el control de la televisión, tú quieres ver cosas buenas, pero tu hermano es Goy, y no quiere nada con la Torah, y él quiere el control, y empieza a pasarle a Canal y Sin Mundos, y tú dices, no, yo quiero tener el control, no quiero ver nada malo, es lo mismo en los pensamientos, tú tienes que tener el control de tus pensamientos, se puede, el poder del Raja Kodes está en ti, deja que el Raja Kodes actúe, no mandes tú, que mande él, y entonces se tiene el control, se tiene el control, se rinden los pensamientos a él, y entonces ya no hay malos pensamientos, y si quisiera venir un mal pensamiento, antes de que llegue lo administrado, en el pre, 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 prensamiento, entonces es quemado en el fuego del Raja Kodesh, entonces se rinde el control de los pensamientos, y el pensamiento mismo, todo pensamiento cautivo a Yahshua, a Hamashia, dice la bendita Tanaj en el Brijadashah, y si se puede, esa lucha que tú has tenido ya, durante varios años o meses, se tiene que acabar hoy, renuncia a tu carne, porque si no, entonces no eres salvo, por eso he ministrado tantas cosas, el Facebook vino a hacer tanto daño, pero tanto bien si queremos, pero hay gente que publica todo menos Torah, y se dice mesiánico, y es todo ese orgullo, vanidad, vanidad y vanidades, dijo el Rey Salomón, si se puede tener el control de los pensamientos, y mira, te lo digo por experiencia para cabo de Yahweh, bendito es su nombre, cuando tiene uno el control de los pensamientos, entonces controla uno mil, 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 miles de cosas, se controla prácticamente todo, es un decir, y lo que no podemos controlar, en cuanto a una enfermedad o algo, es porque estamos en manos de Yahweh, y él sabe lo que más conviene para nosotros, él ahora está probando esta kegila, para mantenerse más unida, no me equivoco, ese es el motivo de las enfermedades, o de que un líder se enferme, para mantener a la kegila unida, que se ame más, no me equivoco, en el buen sentido, cuando digo no me equivoco, no es por orgullo, es que siento el convencimiento del Raja Codis, ahora abran sus ojitos todos, todas, y si se puede, si se puede, no se trata de que hagas una oración, abacados, yo me comprometo a controlar mi pensamiento, no, ríndete ya, ríndete, deja tu orgullo, ríndete, y entonces voluntariamente sirves al eterno, ya lo ministré eso, ayer, antier, 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 a los años anteriores, de que si nos rendimos voluntariamente, entonces el Raja Codis, mora en nosotros, hace su obra, y entonces ya vivimos en santidad, y vivimos en libertad, Aleluya. Aleluya.